La semana de la prevención del cáncer de mama culminó, sin embargo con las actividades que realizaron las entidades encargadas se espera que la población, tanto hombres como mujeres, se autoexaminen y tengan un control constante ya que esta enfermedad, si no se detecta a tiempo, podría ser fatal. Esto es un llamado para toda la población para que seamos conscientes de que todos podemos, que el cáncer de seno es una enfermedad invisible, pero que todos podemos saber que si hacemos una detección a tiempo, temprana, podemos tener muy buenos resultados y que no queremos tener más muertes por el cáncer de seno. Gran parte de la comunidad, especialmente las mujeres guarneñas, se han concientizado frente a este tema tan importante. Sin embargo, existe una cifra aproximada de 1.8 millones de personas que sufren anualmente de cáncer en el país. Por esto, se hace un llamado para que las personas estén alertas con alguna anomalía que presente su cuerpo. Las mujeres debemos de tocarnos, no nos debe dar miedo, debemos de aprender a conocer nuestro cuerpo y cada mes sabemos que después de que se nos vaya el periodo debemos de tocarnos, mirarnos frente a un espejo, conocer muy bien nuestro cuerpo, saber en qué condiciones están nuestros senos y hacer un autoexamen. Por parte de las entidades que realizaron la jornada preventiva del cáncer de mama, se recomienda no bajar la guardia y realizar las acciones que se indicaron en las actividades. Si bien la prevención del cáncer de mama se celebra cada año, todos los días se puede acudir a un médico para resolver inquietudes y detectar a tiempo una fatal enfermedad.